Mi nombre es Peter Diamandis. Nací en el Bronx en mayo de 1961. Mis padres, Harry y Tula, vinieron de la misma isla en Grecia. Mi padre surgió de raíces humildes para convertirse en médico en Estados Unidos, dando a luz a más de 20.000 bebés a lo largo de su carrera. El 20 de julio de 1969, toda mi familia y yo vimos el alunizaje del Apolo 11. Esa noche le dije a mi mamá que quería ser astronauta. Eso es lindo, hijo, respondió ella. Pero vas a ser médico. Me gustaba hacer cosas. Cohetes, kartings, robots. Me gustaba hacer cosas y luego hacerlas explotar. Cuando llegué al MIT, estaba frustrado por la falta de progreso del gobierno en el espacio. Me arriesgué y comencé el grupo Estudiantes para la Exploración y el Desarrollo del Espacio. Pasamos de ser unos miembros del campus a una organización global con conferencias internacionales. En Viena, mis amigos y yo conocimos al gran escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke y lo convencimos de que se uniera a nuestra junta. Pero había otro escritor, otra novela. Mis amigos me dijeron que necesitaba leer La rebelión de Atlas de Ayn Rand. Contaba la historia de emprendedores con principios como Dagny Taggart, Hank Reardon y John Galt, emprendedores que no esperaron a que el gobierno hiciera cosas, sino que ellos mismos hicieron que las cosas sucedieran. La rebelión de Atlas se convirtió en mi Biblia y me inspiró a perseguir mi pasión por la exploración espacial. Confundé la Universidad Espacial Internacional. Comencé una compañía de cohetes, una compañía de satélites y una experiencia de gravedad cero. Sabía que me dirigía en la dirección correcta, pero aún no había encontrado la gran idea. Entonces un día estaba leyendo otro libro, El héroe solitario, en el que Charles Lindbergh relata su vuelo pionero de Nueva York a París para ganar un premio de 25 mil dólares. ¿Eso es? Pensé. Un premio que impulse el espíritu competitivo para llegar al espacio. Entonces, en 1996, bajo el arco de St. Louis, anuncié un premio de 10 millones de dólares para el primer equipo que construyera una nave espacial privada capaz de cargar a tres adultos en un viaje de ida y vuelta a 100 kilómetros y hacerlo dos veces en dos semanas. Lo único era que no tenía ningún equipo y no tenía 10 millones de dólares. Todavía. Me tomó cinco años reunir los fondos para el premio. Conocí y presenté mi idea a más de 150 directores ejecutivos, filántropos, multimillonarios y entusiastas del espacio. Y todos me dijeron no. Estuve tentado a rendirme, pero este era mi sueño, mi pasión. Finalmente, en 2001, conocí a Anush Ansari, quien cuando era una niña que crecía en Teherán, había soñado con viajar al espacio. Se mudó a Estados Unidos, se convirtió en ingeniera, empresaria y vendió una empresa que le dio suficiente dinero para que ella y su familia financiaran el XPRIZE. Le cambiamos el nombre a Ansari XPRIZE, 10 millones en su honor. La competencia atrajo a 26 equipos de siete países. Mentes de ingeniería de todo el mundo se pusieron a trabajar, diseñando, recaudando capital, construyendo, probando, fallando y reconstruyendo su tecnología. El 4 de octubre de 2004, la Spaceship One, construida por Bart Rutan, despegó del desierto de Mojave por segunda vez en su vuelo ganador. La nave espacial llevaba a bordo mi copia de la rebelión de Atlas, el libro que había encendido mi creencia de que la mente humana era capaz de resolver cualquier problema. Desde entonces hemos lanzado concursos XPRIZE por un valor de más de 250 millones de dólares para lograr avances radicales en beneficio de la humanidad. Lejos de vivir en el peor de los tiempos, en realidad estamos acelerando hacia un futuro de abundancia más rápido de lo que cualquiera puede pensar. Solo el miedo y la falta de visión pueden detenernos. Ayn Rand nos recuerda que a lo largo de los siglos hubo hombres que tomaron los primeros pasos por nuevos caminos armados con nada más que su propia visión. Mi nombre es Peter Diamandis. Disponemos de techo y visibilidad ilimitada. Ahora es tu turno de emprender el vuelo.